Salim, Salim, ¿cómo estás Zeynep? Dime. ¡Zeynep! 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 ¿Quién lo hizo, eh? ¿Quién lo hizo, eh? ¿Por qué hicieron algo así? ¿Quién hizo esto? ¿Eso es lo que querían de ella? ¿Acaso querían verla así? ¿Y tú? ¿Fuiste tú, verdad? ¿Fuiste tú? ¿Esto es lo que querías? ¿No te basta con lo que hiciste? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué quieres? ¿Y qué me dice usted? ¿Qué me dice usted? ¿Usted dijo que los apoyaría? ¿Es de su apoyo? ¿De esto se trataba? ¿Así es como pretendía apoyarla? ¿La habitación que tenía preparada? ¿Era esto? ¿Era esto? ¿Una habitación de hospital? ¿Es así como quería verla? ¡Usted es una mujer desalbada! ¡Yo también soy madre! ¡Compréndelo! Y esa chica que está muriendo ahí adentro es como mi hija. ¿Para eso? ¿Para eso se la llevó de mi casa para tenerla aquí? ¡Responda! ¿Salió de la casa para estar en este hospital? ¡Nunca debí confiar en alguien como usted! ¡Usted quería esto! ¿Por qué no me responde? ¡Responda! ¡Responda! ¿Eso quería? ¿Quién es cómplice? ¿Quién más quería ver a Zeynab así? ¡Ahí tienen lo que querían! ¡Ustedes querían verlos sufrir así! ¿Por qué pensaron que ella merecía esto, eh? ¡Ustedes no tienen escrúpulos! ¡Era la noche de su boda! ¿Querían que fuera su funeral? ¡Eso querían! ¡Ya están contentos! ¡No están! ¡Están contentos! Melek, tranquila, ¿sí? Por favor, por favor, está bien. Está bien, todo estará bien. Melek. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡VaUN! ¡ nova,щip! ¡HU,FUN! ¡La,xip! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡No!